Hace rato que no me sentí así Solita bailando el bóndale, rola, rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que ahora un poco más Quiero un short de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar